¿Cuántas veces me reclames? Este tema es amplio, complejo y fundamentalmente es preocupante. Durante mucho tiempo, cuando hablábamos del Islam, lo hacíamos en esta perspectiva clásica, romántica, de un mundo exótico, lores de Arabia, ciudades fantásticas, un pasado que parecía congelado en el tiempo. Sin embargo, cuando hoy hablamos de Islam, lo asociamos a emigración compleja, no integración o directamente terrorismo. Y más recientemente, lo asociamos a guerras civiles que no entendemos y que parecen no tener fin. Yo creo que conviene de vez en cuando hacer un alto, no dejarse llevar por el ruido diario de la información y, sobre todo, tratar de impedir que el árbol no nos deje ver el bosque. Vamos a intentar acercarnos un poquito al núcleo del bosque, a la naturaleza del problema. ¿Qué está pasando el Islam? ¿Es que el Islam nos mira mal? ¿Es que hay una guerra de civilización? ¿Es que tenemos algún problema irresoluble con el Islam? Pues, primero, yo creo que conviene tener una mínima idea de qué estamos hablando cuando utilizamos la palabra Islam. Como somos occidentales, tendemos a pensar que el Islam es una más de las religiones que ordenan el planeta Tierra. Y la primera cosa que tenemos que hacer es convencernos de que el Islam no es una religión. El Islam es una cultura, o si se prefiere, es un sistema de organización social. que se diseñó, se ideó, allá por la Edad Media, en un contexto histórico francamente distinto al que es ahora, y por un hombre, Muhammad, Mahoma, que quería poner orden en su tierra, básicamente, la península arábiga. Y para ello, lo que hizo fue una, digamos, cosmovisión. Reunió en un algo, en un todo, elementos distintos. El Islam es un sistema de gobierno. Por lo tanto, hay un orden político, constitucional. El Islam es un sistema jurídico. Que ustedes, posiblemente, habrán oído hablar, en valor de una ocasión, de la famosa Sharia. Sharia, que es el término genérico que utilizamos para hablar de los fundamentos jurídicos que proceden de la etapa fundacional del Islam. Por lo tanto, es, como podría ser el deuteronomio, un código que recoge los fundamentos de un orden determinado en un tiempo determinado. El Islam es, también, un principio de ciudadanía. El Islam acepta, mediante el término Ummah, la reunión de todos los creyentes en una sola entidad. El Islam no entiende de lenguas, ni entiende de colores de piel. Para nada es racista. Sencillamente, todo aquel que cree, todo el que es musulmán, forma parte de la comunidad de la Ummah y, por lo tanto, vive en ese contexto. Esa comunidad, políticamente, se reúne bajo un único concepto, el califato. El concepto de Estado es occidental, para nada islámico. No existe en el Islam tradicional, en absoluto. Y mucho menos conceptos como Estado-Nación, totalmente ajeno. El concepto de Nación es ajeno al Islam. El Islam reúne a los que creen bajo una forma política donde se confunde lo civil con lo religioso. El califato. El califa es el jefe religioso, el califa es el jefe político. Lo más parecido hoy a un califato es la monarquía marroquí, la monarquía alawita. Alawí quiere decir que viene, que procede de Alí. Alí es el marido de Fátima. Fátima es la hija del profeta. Alí es uno de los personajes más complejos del Islam original y está en el origen, por otro lado, de la diferencia entre sunnis y chíes. Bien, este todo tiene, por lo tanto, una marcada dificultad para adaptarse al cambio. La vida es cambio. El único seguro es que nada permanece. Todo está en continua evolución. Un sistema, y da igual que hablemos de sistemas políticos, hablemos de religiones, hablemos de empresas, que no sea capaz de adaptarse a un tiempo cambiante, es un sistema que va a tener problemas y que va a generar problemas. Pues una de las características del Islam es que está diseñado para no cambiar demasiado. Y ello viene determinado por el hecho de que las normas, las indicaciones, proceden directamente de Alá, del Altísimo, del Creador, a través de su profeta, a través de Mahoma. ¿Quién es quién para interpretar al Creador? Cuando es palabra directa. No estamos hablando, por lo tanto, del Pentateuco, donde en ningún caso nos encontramos con una palabra directa, sino con interpretaciones que todas ellas deben ser objeto de un análisis crítico para entenderlas correctamente. Un miembro del Islam, un creyente, es, por lo tanto, un musulmán que querrá vivir en el califato, que seguirá la ley o sharia y que formará parte de la Ummah. A la hora de vivir estas creencias, cada persona es un pequeño mundo y todos tenemos nuestro carácter y nuestro talante. Los hay entre nosotros, que somos más rígidos o puritanos, y los hay entre nosotros, que somos más abiertos, más eclécticos, más pragmáticos. El tiempo histórico hace que más gente o menos gente opte por un enfoque pragmático moderado o por un enfoque puritano. Esto no es un problema del Islam, esto es un problema de la vida. Cualquier cultura en el planeta Tierra tiene momentos de mayor apertura, de mayor moderación y tiene momentos de mayor rigor o de mayor puritanismo. Incluso dentro de una misma religión, es el caso del cristianismo, hay iglesias y o corrientes que son más puritanas que otras. En el Islam hay puritanismo desde el principio y a ello, a una interpretación puritana en nuestra lengua lo llamamos islamismo. Es una palabra que no quiere decir nada en árabe, sencillamente es nuestra forma de llamarlo. Nosotros tenemos otros términos que usamos más habitualmente cuando queremos hacer referencia a una actitud muy puritana en el ámbito religioso. En la teología protestante el término habitual es fundamentalista, en la teología católica el término habitual es integrista, el que se mantiene íntegro frente a las corrientes de su tiempo. También en momentos determinados hemos utilizado otros términos como ultramontano, el que se deja llevar por tendencias que vienen del extranjero y que están en línea de particular rigor a la hora de interpretar la doctrina de la iglesia. Recientemente, en el ámbito del Islam, el término más seguido es el de salafista, cuya interpretación más correcta sería puritano. Dentro de las tradiciones puritanas cabe o no seguir una política de violencia. La violencia no es inevitable dentro de la interpretación puritana del Islam. Y es ahí cuando aparece el término yihad, y-i-h-a-d, que ustedes habrán oído a través de los medios de comunicación. Es un término que tiene un doble uso en función de que se refiera a un individuo o a un grupo. Si es un individuo, estamos ante un proceso ascético. Una persona quiere liberarse del entorno, quiere tener una relación directa con el creador y profundiza en esa línea. Por el contrario, cuando utilizamos y-ha haciendo referencia a una comunidad, el proceso de purificación es eliminar lo que sobra. Y, sobre todo, si lo que sobra contamina. ¿Y quién contamina? Primero, el musulmán que no es puritano. Y, segundo, todo lo demás. Si lo demás, por la geografía, son cristianos, judíos u otros grupos que existen en la región, sencillamente es eso. Y siempre ha sido así. No tiene nada de novedad. Cuando las corrientes puritanas se hacen fuertes y esto son olas que se producen a lo largo del tiempo, pues, sencillamente, nos encontramos con hechos de violencia marcadamente desagradables. Lo que a los historiadores nos interesa fundamentalmente es por qué en un momento determinado el islamismo o salafismo y su variante más violenta, el yihadismo, tiene apoyo social. ¿Y por qué? En otras épocas no. Normalmente, las culturas y dentro de las culturas las religiones miran atrás en busca de una interpretación puritana cuando sienten vértigo, cuando sienten miedo por su situación, cuando el cambio les lleva a sentirse débiles o vulnerables. Son procesos psicológicos normales y perfectamente comprensibles. Naturalmente, una marcha atrás en exceso de rigor, en lectura literal de textos escritos hace muchísimo tiempo, puede llevar a interpretaciones francamente peligrosas. Y, evidentemente, nos encontramos en uno de esos momentos. ¿Por qué ahora? La interpretación actual del salafismo, porque siempre ha habido islamistas, pero la doctrina no es idéntica, la doctrina se adapta al tiempo. La doctrina vigente del salafismo, que procede de Egipto y que da lugar a esa organización que ustedes conocerán, que son los hermanos musulmanes, nace directamente del proceso colonial. El califato se viene abajo después de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que el califato ha habido siempre, desde Mahoma hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Un conjunto de potencias occidentales se reparten en esos territorios para administrarlos, siempre con la obligación de dotarlos de independencia en cuanto a las circunstancias los permitan. De ahí que el término jurídico que se estableció fue el de mandato. El Reino Unido tiene un mandato de sociedad de naciones para ocuparse del territorio de Palestina, por ejemplo. O Francia tiene el mandato de la sociedad de naciones para ocuparse del territorio de Siria. Y llegan y se produce un contacto directo entre culturas muy desarrolladas, muy laicas, europeas, de principios del siglo XX, o sea, hace nada, con sociedades que han vivido muy apartadas en muchos casos. Hay ciudades que evidentemente no. Alejandría, por poner un ejemplo, es un gran puerto de mar que ha estado muy cerca, pero Alejandría no representa casi nada en el conjunto de Egipto. Se produce un contacto entre las dos sociedades y ese contacto impacta, e impacta de qué manera. Para facilitar el paulatino traspaso de poderes, lo que hacen británicos y franceses es localizar a los chavales más espabilados, facilitar sus estudios universitarios en el lugar de origen o en la metrópoli, se les beca para estudiar en París, se les beca para estudiar en Londres e incluso se les beca para hacer viajes por el mundo. A los más listos, a los más capaces, no, no, van a estar seis meses dando vueltas por el mundo para que veas cómo es el mundo para que salgas de esa celda ruinosa, antigua, medieval que era el califato turco. Entonces, te vamos a enviar, por ejemplo, a Estados Unidos. La experiencia de uno de esos jóvenes egipcios en las playas de California de California en los años 20 marcó el inicio de uno de los movimientos más reaccionarios del mundo. Ver a las jóvenes norteamericanas en la playa por un joven caidota crecido en la Universidad de Al-Azhar fue un susto que ha tenido consecuencias realmente importantes. Esos jóvenes espabilados que tenían que ocuparse del día después sencillamente llegaron al convencimiento muchos de ellos otros digamos asumieron que era perfectamente normal que Egipto se fuese acercando a Occidente pero ellos asumieron que el Islam no sobreviviría en su estado puro a un contacto continuo con la cultura occidental porque los valores de la cultura occidental y los comportamientos de los políticos occidentales y de las gentes occidentales acabarían reventando desde dentro como un cáncer el Islam y así nace esta nueva doctrina una doctrina que ha ido calando porque estas organizaciones han jugado en largo plazo no se presentaban a elecciones este no era el tema lo que han hecho es acercarse a la gente y hablar con ellos y organizar misiones piadosas y organizar sistemas de salud pública y ocuparse de las viudas y ocuparse de los huérfanos y han ido sembrando 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 y han sembrado sobre lo que ya había que es una interpretación tradicional del Islam bien el tiempo ha ido pasando y en estos momentos que nos encontramos no es ya ante un Egipto o un Túnez o una Siria abierta al mundo nos encontramos un mundo globalizado un mundo profundamente intercomunicado a través de antenas parabólicas que recorren todo Oriente Medio si uno viaja por esa zona encontrará casas muy pobres gentes muy pobres y encima de un tejado de cualquier manera una antena parabólica que les conecta al mundo y esa conexión tiene muchas vías por esas antenas entran muchas cosas entran las series de televisión que todos vemos y que a nosotros básicamente lo que nos preocupa es quién es el malo y cómo se va a resolver este enigma mientras que a ellos lo que les impresiona es lo que habitualmente no ven que es cómo es la vida cotidiana en París o cómo es la vida cotidiana en Orange County en las afueras de Los Ángeles o cómo es la vida cotidiana en Madrid porque esta vida cotidiana es muy distinta de su vida cotidiana uno no tiene por qué revelarse a la pobreza si entiende que la pobreza es un fenómeno natural y la pobreza ha sido un fenómeno natural durante 3.000 años en esa parte del mundo hasta que encendieron un día la televisión y vieron que la pobreza no es un fenómeno natural es la consecuencia de una mala gestión y a partir de ahí uno empieza a hacerse preguntas que sus padres sus abuelos sus bisabuelos sus totalabuelos nunca se habían hecho la globalización es una realidad ha entrado con las antenas parabólicas en zonas muy pobres y lo que antes era un mundo más menos estable de pronto es un mundo lleno de preguntas que no tiene las respuestas que cabía esperar los regímenes que se levantan después de la independencia han tenido vidas más menos tranquilas durante un tiempo y es que durante un tiempo años 60 años 70 años 80 ha habido progreso y el progreso pues genera expectativas y cuando uno tiene delante de sí expectativa es decir que mi vida va a ser mejor y que las vidas de mis hijos van a ser mejor pues uno aguanta muchas cosas sobre todo cuando por ejemplo la corrupción pues no es un hecho extraño no es un hecho nuevo ni aquí ni allí ni en otras partes del mundo la corrupción es algo que ocurre allí donde hay seres humanos y por lo tanto pues es tolerable mientras a mí me llegue algo mientras mis hijos tengan un futuro pero los ciclos económicos son lo que son y no siempre van como nosotros nos gustaría estamos en una etapa de crisis o mejor hecho llevamos un tiempo en una etapa de crisis y esa crisis va deslegitimando a regímenes que empiezan a no ser capaces de dar satisfacción a demandas sociales que ahora están incentivadas por el defecto de la comunicación porque ahora un señor que está en un pueblo de Egipto sabe que está ocurriendo en Riyad sabe que está pasando en Emiratos sabe que está pasando en muchos sitios del mundo y además a través de esa misma entera parabólica le llegan las respuestas que su gobierno no le da a través de las cadenas de televisión qataríes o saudíes todas ellas detrás digamos mantenidas intelectualmente por la corriente wahhabí del Islam que es una corriente muy 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 conservadora muy rancia muy antigua en sus esquemas muy primitiva pero que dispone de millones y millones de dólares para llevar a cabo su trabajo pues las respuestas que le llegan a este señor del interior de Egipto son tan sencillas como tu situación es la que es por culpa de tu gobierno porque el régimen político que tienes sencillamente no se comporta como el Islam le indica es un gobierno corrupto corrupto en sus valores porque ha asumido los valores de Occidente corrupto en su comportamiento cotidiano porque se queda con el dinero lo cual es relativamente cierto y corrupto porque está al servicio de los intereses económicos y políticos occidentales esto no es verdad pero da exactamente igual un relato coherente es un relato coherente y si es fácil de entender mejor que mejor el hecho es que un día un día tras otro cuando desde cadenas de televisión del mundo de la península arábiga te están explicando el mundo con esta claridad por eso evidentemente va calando pero además cala cuando esas familias se encuentran con problemas inmediatos con problemas imperiosos y el problema más importante que se han encontrado allí es el efecto del progreso uno de los efectos naturales del progreso tal como lo hemos entendido estos últimos siglos es la alteración drástica de los comportamientos demográficos y esa alteración tiene como consecuencia el auge o desarrollo de los sistemas de salud durante siglos la demografía se ha regulado por la muerte de las madres fundamentalmente en el posparto y eso ha llevado a que los hombres se casaran cuantas veces podían y que las mujeres igualmente trataran de tener cuantos hijos podían porque muchos de los niños además se iban a morir en los primeros años por infecciones esto ha sido así durante siglos hasta que llega la penicilina hasta que llega una medicina más social que se extiende más hasta que llega una educación sobre la higiene y con todo ello pues se ha conseguido alterar evidentemente unos comportamientos demográficos que han sido clásicos durante el tiempo estas alteraciones en esta parte del mundo son más recientes que en otros lugares del mundo y lo que estamos viendo es que los niños ya no se mueren en primeros años pero las madres por tradición siguen trayendo muchos niños al mundo porque unos niños los niños son brazos las familias son empresas y cuantos más brazos más recursos para sacar adelante la familia son digamos comportamientos característicos de una transición entre un modelo y otro modelo ¿qué pasa cuando muchos niños llegan a la edad de los más o menos 17 y 18 años y quieren entrar en la vida social? niños que no se han muerto pero no han recibido una buena educación eso de que haya escuelas públicas repartidas por Oriente Medio pues olvídenlo esa parte del mundo no funciona así y eso dirá la universidad como un hecho normal pues tampoco es la cosa más normal del mundo en esta parte del mundo hay unas enormes diferencias entre los que tienen recursos y la gran mayoría que no tiene recursos ahora nos encontramos ante millones de jóvenes que llegan a la edad de más o menos 18 años dicen aquí estoy quiero un trabajo quiero casarme quiero fundar una familia y lleva como mérito lleva un currículum vite en el que dice me llamo Mohamed y tengo dos manos y con eso quieren entrar en el mercado de trabajo cuando la acumulación se convierte ya en crítica nos encontramos con las ratios que hoy podemos ver de edades medias en Oriente Medio todo el mundo árabe con la excepción de Yemen y quizá un otro país tiene una media edad inferior a los 20 años perdón a los 29 años exacto Egipto creo que tiene 24 lo de memoria entre 24 y 28 están muchos de ellos hay países como Yemen que tienen una edad media inferior a los 20 años esto es una bomba esto sencillamente es una bomba hay bombas que se hacen con explosivos químicos y bombas que se hacen con explosivos humanos si tú tienes una sociedad compuesta básicamente por jóvenes no preparados para entrar en el mercado de trabajo pues tienes un problema a lo largo de la historia cuando tienes un problema de este tipo utilizas la gente para conquistar otro terreno o más recientemente cuando conquistas es complicado lo que haces es animar la emigración y durante varias décadas hemos visto como musulmanes procedentes de países del norte de África han emigrado de forma constante a Europa España que empezó a tener un comportamiento económico digamos importante hace 15 años pues a partir de hace 15 años empezamos ya a recibir emigración musulmana antes iban directamente para Francia o más al norte ha habido un momento en que la situación económica europea no ha permitido seguir recibiendo inmigración y hemos cerrado la puerta hemos cerrado la espita de la olla y la olla ha explotado eso esa explosión fue denominada en un acto de generosidad incalculable primavera árabe la ingenuidad no es una virtud es una circunstancia pero podemos considerarlo como hecho positivo decidimos que es que querían la democracia lo que estábamos viendo en Túnez en Egipto en otros sitios es que chicos de la élite formados en universidades internacionales y avergonzados o preocupados por el comportamiento de sus padres y del régimen político de su país lideraron un movimiento de reforma un movimiento que claramente tenía una vocación democrática y sobre todo modernizadora pero esos chicos conocían mucho mejor Londres que el interior de su país como es muy normal en estas élites políticas de países de este tipo y actuaron igualmente con una ingenuidad formidable movilizando gente a la que no conocían y no entendían y con la que básicamente no hablaban para derribar el régimen de papá cosa que consiguieron el problema fue el día después que haces con un país que no conoces que vive en una dinámica cultural que no es la tuya y cómo montas un régimen político naturalmente estos chicos perdieron el control de la situación exactamente al día siguiente y quien se hizo con el control fueron los hermanos musulmanes que llevaban años preparándose para ese momento ese es digamos el guión básico de cómo hemos llegado a la situación que hemos llegado en esta zona a partir de ahí pues ya saben ustedes que ha habido problemas de distinto tipo y que según el país se ha canalizado de una forma u otra siguiendo con el origen del yihadismo que hoy nos ocupa importante entender que puesto que el concepto Estado no es propio del Islam las fronteras creadas por franceses y británicos fundamentalmente en el marco de la sociedad de naciones son fronteras que en ningún momento han calado en la región hay países que nunca han existido hasta que franceses y británicos decidieron para repartirse el terreno crearlos con un cartabón nunca existió Argelia nunca existió Libia nunca existió Jordania nunca existió Irak y desde luego nunca existieron los territorios de la península Arabia por lo tanto cuando se produce una crisis de legitimidad de un régimen político no solamente afecta al régimen afecta a las fronteras porque esas fronteras no forman parte del ámbito sentimental de la gente por eso el término nación es tan absurdo aplicarlo a este mundo otra cosa es hablar de Marruecos o de Egipto que sí son estados históricos y que sí tienen identidad como algún otro evidentemente y ya no salimos del ámbito árabe para entrar en el ámbito persa Irán Irán sí tiene raíces sí sabe quién es y vaya si sabe a dónde va y de qué manera igualmente podemos hablar de Turquía como un estado con raíces con una identidad estos no tienen problemas sobre su existencia pueden tener problemas de fronteras porque quieren más terreno del que tienen pero esa es otra historia lo fundamental es entender que en este juego en cuanto se produce la tensión inevitablemente las fronteras son cuestionadas y todo ello genera una radicalización que es muy preocupante a la hora de plantearse las estrategias islamistas hemos visto hecho referencia a ello el tema de los hermanos musulmanes que es digamos el gran movimiento el movimiento que nace del final del califato los hermanos musulmanes han apostado por la lluvia fina vamos a hablar con la gente vamos a explicarles qué está ocurriendo para que se convenzan de que no tenemos más camino que la vuelta a los fundamentos la vuelta al califato la vuelta a la sharia y que eso implica quitarnos de medio a regímenes corruptos y golpear duramente a occidente para que deje de influir sobre nuestros gobiernos y eso va funcionando pero hemos visto recientemente en egipto como habiendo funcionado habiendo sido un éxito ganando finalmente las elecciones se monta un golpe de estado por razones democráticas y se desquita de medio por lo tanto la obtención del poder requiere algo más que ganarse la voluntad de la gente en países como este de ahí que sectores procedentes de hermanos musulmanes digan hay que dar un paso más hay que ir a la violencia la violencia es la yihad que es un paso más al salafismo y la yihad ha tenido estrategias distintas o está teniendo estrategias distintas la primera es la que hace referencia a la yihad en un entorno político concreto por ejemplo la yihad en egipto recuerdan como murió un presidente de egipto a tiros y recuerdan actos de violencia esa fue la yihad egipcia hacemos practicamos el terrorismo para castigar al gobierno mostrar su debilidad y animar al pueblo a que se levante el problema es que en un espacio concreto pequeño la posibilidad de estos grupos de sobrevivir a una policía unas fuerzas armadas unos servicios de inteligencia que no están sometidos al estado de derecho es francamente limitado a través de la tortura y de la violencia fueron eliminados y los pocos que quedaban huyeron como aquel señor al-Zawahiri hermano musulmán primero hijo de un gran cirujano nieto del rector de la universidad de al azar y uno de los padres de los hermanos musulmanes al-Zawahiri hoy líder de Al-Qaeda escondido en Pakistán salió de Egipto huyendo después de una temporada en la cárcel y se une a otro grupo de gente que está en Afganistán diseñando un nuevo modelo el modelo Al-Qaeda Al-Qaeda es un modelo genial un modelo brillante que tiene su origen en las lecciones aprendidas en la guerra civil de Argelina y en Vietnam la idea de Al-Qaeda es no nos ocupemos del control territorial no nos preocupemos por tener territorio el territorio es un problema hay que defenderlo hay que estar allí estás expuesto ese no es el tema tenemos que desarrollar producciones cinematográficas que impacten directamente en la conciencia de la gente a través de los medios de comunicación estamos ya en un nuevo concepto de guerra que tiene su origen directo en el Viet Cong recordemos Estados Unidos ganó todas las batallas y batalla tras batalla fue hacia la derrota final en Vietnam ¿por qué? porque los cuartos de estar de Estados Unidos no soportaron el día a día de la guerra de Vietnam ahora la guerra es participada por las familias desde la retaguardia y si la retaguardia en democracia es quien vota al final los políticos dependen de los sentimientos de las familias y lo mejor por lo tanto es trabajar el lado sentimental de las familias el lado de la clase normal de la gente normal hagamos producciones para ellos y todo lo que vienen haciendo inevitablemente va acompañado de cámaras de televisión de micrófonos y de mecanismos para distribuir inmediatamente todo lo que se hace no se hace nada que no esté pensado para ser grabado y distribuido cualquier acto va dirigido para ello por lo tanto su estrategia en el medio y largo plazo es golpeamos buscamos efecto golpeamos buscamos efecto y poco a poco nos encontraremos con que Occidente se sentirá débil y vulnerable y dejará de apoyar a los gobiernos árabes moderados y la calle árabe empezará a considerarnos como auténticos héroes seremos muy agidines seremos gente honrada soldados excelsos admirados por su valor y desde ahí podremos dar el golpe final que ya sí será territorial y derribando los regímenes levantaremos el califato que es la única forma legítima de funcionar y en esto está Al-Qaeda este es el juego de Al-Qaeda y por eso golpea en el Islam y por eso golpea en Occidente y no siempre somos capaces de entender la lógica de su actuación y no siempre respondemos de la forma más inteligente posible cuanta más importancia demos a sus actos más victoria para ellos mejor resultado si tú haces una producción lo que quieres es que tenga impacto cuanto más impacto tenga cuanto mayor reconocimiento de la gravedad de lo ocurrido reconozcamos más éxito que van a tener Al-Qaeda se reorganizó después de los ataques en Afganistán cosa que estaba prevista y no hubo en un problema y se reorganizó a través de regiones hay una Al-Qaeda en la península arábiga hay una Al-Qaeda en las tierras de Mesopotamia hay una Al-Qaeda en Siria hay una Al-Qaeda en las tierras del Níger hay una Al-Qaeda en Europa ahora hay una Al-Qaeda en la India son organizaciones que tienen sus jefes y tienen su financiación y tienen sus aparatos de apoyo naturalmente como cabe imaginar gente educada en Stanford en el MIT son los que llevan toda la parte técnica del tema de la financiación el contrato de despachos de abogados la gestión de los recursos etcétera etcétera reciben dinero de las puertas no hay ningún problema de familias por una parte del mundo islámico con capacidad para ello por lo tanto península arábiga y depende del momento directamente de los gobiernos que tengan interés en una determinada actuación de uno de estos grupos terroristas no han tenido normalmente problemas de financiación aunque depende del grupo y depende del momento han tenido un fin de mes un poquito más complicado o un poquito menos complicado en un momento determinado se produce una tensión entre el líder de Al-Qaeda en Mesopotamia que en aquel momento se llamaba Al-Zarqawi y el líder de Al-Qaeda central que seguía siendo Al-Zawajiri y el debate era básicamente sobre dos cosas en qué medida cabe es legítimo cometer actos terroristas contra musulmanes suníes que no son enemigos cuyo comportamiento no merece un castigo especial y en qué medida es importante o no controlar partes de territorio desde los que poder llevar a cabo determinadas acciones bélicas bueno la relación entre Al-Zawajiri y Al-Zarqawi fue a peor directamente hasta el punto de que estaban próximos a la ruptura la muerte de Al-Zarqawi por parte de los norteamericanos liberó un poco de tensión pero después de varias sucesiones al frente de Al-Qaeda en Mesopotamia llegó un nuevo personaje apellidado Al-Baghdadi que decidió poner fin a esa tensión histórica y entonces Al-Qaeda en Mesopotamia se independizó dejó de mantener pleitesía o lealtad a Al-Qaeda central y constituyó una organización nueva que conocemos con cinco nombres distintos ISIS Isil Estado Islámico Califato o Daesh con los cinco nombres aparece citada vamos a llamarlo Estado Islámico para entendernos Estado Islámico se hace fuerte en Siria y en el norte de Irak y en un momento determinado aprovechando el despiste estratégico norteamericano al retirar por razones electorales antes de tiempo sus tropas de Irak y el hecho de que Irán aprovechara esa situación para echar a los suníes del gobierno de Bagdad y por lo tanto tratar de que todo Irak estuviese bajo control chií en ese momento los clanes suníes pidieron ayuda al Estado Islámico porque solamente ellos podían llegar a la zona norte de Irak para salvarlos naturalmente los dineros del Golfo inmediatamente fueron hacia el Estado Islámico para poder dotarles de los medios necesarios para cumplir su función que no era otra que contener el expansionismo iraní en Irak en estos momentos Irán controla la mitad sur de Irak y desde ayer han conquistado la ciudad de Tikrit la conquista la ha dirigido un general iraní al frente de tropas iraníes y con el apoyo aéreo de los norteamericanos un acto de una brillantez estratégica perfectamente descriptible en esa situación los saudíes han enviado todo el dinero posible a esta gente para hacerse con el control de la situación esta gente que consiguió provocar una desbandada en las tropas iraquíes entrenadas por nosotros se hicieron con el control del armamento del ejército iraquí donado por nosotros carros de combate Abrams de última generación piezas de artillería modernísima y toda la munición que se pueda imaginar esta gente pueden ser radicales pero evidentemente no son idiotas y sobre todo en estos momentos representan la causa suní por lo tanto generales croneles tenientes croneles de academia suníes se han incorporado al estado islámico como oficiales superiores por lo tanto estamos hablando de un ejército privado dotado de oficiales de academia y dotados del armamento que nosotros hemos cedido a ese país para que fuese un ejemplo de moderación en la región el estado islámico hoy asume un principio de autoridad en la región ¿por qué? porque gana y desde esa situación de victoria nosotros podemos ganar con todo un territorio superior a varios estados europeos y tienen petróleo que venden en el mercado con dificultad pero lo venden el estado islámico se ha proclamado califato y por lo tanto ha exigido a todos los grupos yihadistas que reconozcan la condición de califato es decir que asuman el liderazgo que accedan a la pleitesía de reconocer ese liderazgo una buena parte de ellos lo está haciendo el último que fue hace dos días Boko Haram desde Nigeria Boko Haram controla también una extensión superior a varios estados europeos y tiene un ejército de unos 40.000 hombres que son unas cantidades bastante respetables y ha derrotado por ahora tres estados vamos a ver cómo continúa la situación pero está más que preocupante bueno en estos momentos por lo tanto lo que vemos es una disputa entre Al-Qaeda central y el estado islámico para saber quién va finalmente a dirigir el mundo yihadista que es una de las vertientes del tema el resultado es que el islam está viviendo una crisis de identidad provocada por su difícil aceptación y su difícil adaptación a un mundo globalizado hay muchos musulmanes que no tienen ningún problema en vivir en un mundo globalizado que no tienen ningún problema en adaptar el islam como conjunto y fundamentalmente el islam como religión a un mundo secularizado o a un mundo digamos semejante al europeo hay musulmanes en todas partes del mundo pero vamos a centrarnos en lo que nos interesa que es el oriente medio Magreb Sahel y fundamentalmente Europa hay musulmanes en Alejandría en Rabat en Madrid y París que es un gente absolutamente normal que cree que la modernización no es incompatible con sus creencias que una cosa es el ámbito familiar e íntimo y otra cosa es el entorno y que por lo tanto se adaptan trabajan e intentan que sus hijos tengan el mejor futuro posible y por el contrario hay otros muchos musulmanes que han entrado en la lógica del islamismo el violento o no y tratan de reconstruir el califato desde Mauritania hasta Pakistán que es una distancia considerable toda esa franja está en guerra naturalmente el nivel de violencia no es el mismo en Marruecos que en Argelia y no es el mismo en Argelia que en Libia pero toda la franja está en un estado de violencia en toda la franja hay grupos yihadistas dispuestos a llevarse por delante todo lo que puedan encontrar Libia es hoy el centro de operaciones fundamental ante una guerra interna del islam que es una guerra de identidad que básicamente es una guerra cultural los que no somos parte del islam no tenemos mucho que hacer por lo tanto ni nos culpemos porque estamos en el origen de no estamos en el origen de ni nos culpemos porque no sabemos resolver el problema de porque no tenemos margen de maniobra para resolver ningún problema de este tipo son problemas internos del islam y el islam tardará sus 25 30 o 50 años en resolverlo y mientras tanto van a pasar muchas cosas y muchas de ellas no van a ser agradables pero es lo que toca sencillamente son ciclos históricos y hay que asumirlo y vivir con ello lo que sí tenemos que resolver es uno que pasa con el islam que está con nosotros y dos en qué medida podemos ayudar a la parte del islam que es vecina nuestra y que es muy vecina porque nosotros no somos como los holandeses que estamos a una distancia estamos a una distancia del magreb nosotros somos magreb tenemos dos ciudades en la zona y somos frontera y por si alguien no ha ido al estrecho el estrecho es muy estrecho pero muy muy estrecho a pesar de que pasan cachalotes y ballenas y atunes y orcas es muy estrecho y se puede cruzar con una formidable facilidad dentro de Europa lo que nos encontramos es que hay musulmanes que están en estos momentos viviendo con alguna dificultad la definición de su propia identidad quién soy qué es ser musulmán hoy en occidente y no es una respuesta fácil porque si uno lee el Corán para evitar cualquier duda frente a comentarios típicos de presidente de gobierno francés norteamericano británico de uno el islam es compatible con la democracia dos el islam es una religión de paz tres los terroristas no tienen nada que ver con el islam las tres afirmaciones son falsas absolutamente cosa que saben los políticos perfectamente pero están cuidando el efecto de sus palabras no la verdad de sus palabras un político no tiene que preocuparse tanto por decir la verdad como por el efecto de sus palabras y eso es un tema francamente complicado en el día a día de una vida en democracia el islam es perfectamente incompatible con la democracia totalmente incompatible no hay ni la menor duda y si alguien tiene una duda lee el Corán y luego hablamos se va a llevar algún susto de muerte otra cosa es que un musulmán un señor Mohammed Ben Ali puede decidir vivir de una forma determinada va a interpretar va a contextualizar la herencia religiosa la herencia cultural y va a desarrollar por lo tanto algo que en otras religiones como es el cristianismo no es tan complicado porque es un proceso continuo de revisión crítica y de adaptación crítica a un entorno cambiante no estamos ante unas palabras dictadas por que evidentemente nos complicaría muchísimo más la vida a la hora de entender las cosas no tenemos ningún problema con el arranque del libro del Génesis y los seis días de la creación es una maravillosa metáfora porque si Max Planck hubiera explicado la creación a la gente hace tres mil años hubieran tenido muchas dificultades para entender la física cuántica las metáforas son muy importantes para poder explicar cosas complejas a gentes que no están preparadas para entender la complejidad de la física actual y la que nos va a acompañar los próximos años por lo tanto en el caso de este musulmán digamos normal lo que tenemos que hacer es desde el Estado y desde la sociedad tratar de acercarnos a ese mundo a esas asociaciones a esas mezquitas para ayudarles la medida de lo posible a cazar culturas distintas que insisto es algo perfectamente posible porque de hecho ocurre todos los días en Occidente ocurre en Canadá en Estados Unidos en Francia en España no hay por qué pensar que estamos inevitablemente ante una guerra de religiones porque no es verdad estamos en una guerra civil del Islam un problema de ellos con ellos no de ellos con nosotros en segundo lugar tenemos a los musulmanes europeos que pueden ser de cuarta generación o de primera generación que sencillamente han llegado a la conclusión de que el Islam es lo que es y que es incompatible con Occidente y por lo tanto para que sus comunidades en Europa en Occidente puedan vivir con normalidad Occidente tiene que aceptar el fin del principio jurídico básico de la ley común y volver a la edad media y aceptar que cada comunidad tiene su propio código civil por lo tanto lo que están pidiéndonos es la aplicación de la sharia en Occidente para las comunidades musulmanas esto es incompatible con Occidente naturalmente esto puede ocurrir pero entonces ya no seríamos Occidente seríamos otra cosa y allá aquel que se quede es un problema libre yo no estaré o estoy bajo tierra o estaré en otra parte pero no voy a vivir esa experiencia pero ese es el argumento básico ese es el objetivo fundamental de los grupos islamistas en Europa el reconocimiento de su idiosincrasia que implica ley propia no estamos hablando de reconocimiento vía multiculturalismo de un legado de un acervo de un estilo de unas tradiciones eso no es ningún problema para nosotros es más eso enriquece lo que están hablando es nosotros tenemos que vivir en un ámbito propio en una burbuja propia dentro de en este caso lo que tenemos que hacer básicamente es a través de los servicios de inteligencia a través de la policía a través de los medios de comunicación estar al tanto de lo que está ocurriendo para tratar pues de echar a aquellas personas que están generando una mala influencia y en la medida de lo posible pues aislando a los más peligrosos reconducir a la gente más normal hacia una interpretación mucho más moderada del Islam este es el gran tema no es fácil o sea Occidente ha seguido estrategias de integración los dos países vanguardistas los dos modelos son el Reino Unido y Francia el Reino Unido lo ha hecho en clave liberal y Francia no lo puedo hacer en clave liberal porque es tan complicado encontrar un francés liberal que no vale la pena perder el tiempo Leta es Leta y Leta diseñó el Liceo el Liceo es un crisol que consigue que un aquitano y un bretón se conviertan en franceses lo cual tiene mucho mérito y lo han conseguido pero no ha sido tan fácil conseguir que todos los musulmanes se conviertan en franceses nos hemos encontrado problemas muy claros en aquellas circunscripciones básicamente industriales con clase obrera no siempre muy cualificada son zonas industriales más bien en declive entonces en estas zonas la aglomeración de musulmanes ha permitido que los liceos por inflación por exceso de presión musulmana no puedan comportarse como el crisol que históricamente han sido con otros grupos y es ahí precisamente donde nos encontramos en estos sectores masificados la reacción islamista y la aparición de estados dentro del estado Francia no controla plenamente su territorio de soberanía igual que España en nuestro caso con los vascos ellos lo tienen con los musulmanes hay espacios donde la policía tiende a no entrar porque no controla lo que está pasando allí el tercer plano es evidentemente el que ya ha decidido ser yihadista el que ha pasado de plantearse el tema de la identidad y de reconocer que no es posible ser musulmán en occidente y ha decidido pegarse un tiro pero pegar tiros a los demás en ese caso el principio es muy sencillo o llegas antes o llegas tarde no hay más o llegas antes o llegas tarde entonces tenemos que adaptar nuestros instrumentos jurídicos para llegar antes podemos pedir a nuestros medios de inteligencia y a nuestra policía que haga un seguimiento cuidadoso de estas comunidades son tantos que es imposible y hacer un seguimiento de un yihadista puede comportar el trabajo de 7 o 8 personas al día un seguimiento de verdad por lo tanto no nos hagamos muchas ilusiones podemos lo que hacemos es optar y eliges este es más peligroso este es menos peligroso la prueba del éxito la tenemos en el número de células que se han desactivado si uno tira de hemeroteca española es espectacular el número de células que desactivamos en un mes igual vale para otros países se está trabajando muy bien pero hay formas el caso de Charlie Hebdo es ejemplar los franceses sabían que les llegaba un golpe y estaban trabajando como locos y naturalmente lo que hicieron fue el censo de nuestros yihadistas sobre todo los que acaban de volver de Siria que son los más aguerridos y más dispuestos y así eso es como el capote entretienes a los servicios de inteligencia buscando a los sirios ¿quién dio el golpe? dos pequeños ladronzuelos del mundo de la droga que habían pasado unas vacaciones en Yemen aprendiendo a disparar y que nunca habían combatido y que evidentemente no eran el tema de mayor preocupación de la policía ni de los servicios de inteligencia no puedes seguir a todos y ellos tienen paciencia saben marearte saben preocuparte y al final más tarde o más temprano te van a dar un golpe nos van a dar golpes no uno nos van a dar bastantes golpes a los franceses a los españoles a los alemanes vamos a triunfar quizá nueve de cada diez veces o quince de cada veinte seguiremos avanzando seguiremos teniendo muchos éxitos y de vez en cuando nos van a dar un golpe ¿qué ocurre con el éxito del yihadismo en nuestra frontera sur? que es algo en lo que podemos ayudar menos bueno estamos en la parte buena del planeta en este sentido aunque somos frontera estamos en el lado donde el islam es más tranquilo Marruecos es el país más estable del mundo árabe de verdad uno puede pensar bueno no pero es que miratos la península arábiga puede saltar en pedazos en los próximos quince años esa es la parte más inestable del planeta están llenos de Rolls Royce llenos de Range Rover consumen como nadie eso está cogido con alfileres tienen una guerra en el sur Yemen donde hay presencia Shia y Sunni hay territorios controlados por Al Qaeda y territorios controlados por Irán a través de un grupo vinculado con ellos y en el norte tienen el Estado Islámico y Al Qaeda esa parte en este momento tiene mucho cash pero no tiene mucha seguridad y su futuro es muy incierto nuestra parte es algo más tranquila porque son regímenes políticos legítimos mejor dicho el régimen marroquí es un régimen que tiene raíces que es legítimo y por lo tanto tiene cintura tiene capacidad para aguantar nuestro trabajo fundamental es junto con los franceses con los portugueses y con los norteamericanos muy presentes en Rota hablar mucho con Marruecos y con Argelia y trabajar en varias líneas la primera ayudarles a no ser ellos mismos es decir convencerles de que quizá robando menos se puede ganar mejor el amor de los ciudadanos de los súbditos en este caso la monarquía a la agüita es un escándalo lo ha sido siempre pero como es legítima aguanta bueno todo tiene un límite en la vida entonces es muy importante que la monarquía a la agüita se convierta precisamente en el motor de la regeneración del país y la primera cosa que hay que regenerar son los hábitos a la hora de meter mano en dinero ajeno lo segundo es de verdad ponerse al frente de la economía y facilitar el desarrollo económico y social no solamente que llegue inversión extranjera no solamente que se hagan cosas y que se den puestos de trabajo es muy importante avanzar en la educación y en la sanidad eso es muy 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 importante y luego con ellos trabajar en la estabilización de la zona un desierto como el Sáhara y la franja sur del Sáhara que es el Sahel es un espacio de kilómetros y kilómetros y kilómetros apenas habitado es una autopista para los yihadistas auténtica autopista bueno nosotros tenemos tecnología y tenemos medios y unidades militares muy potentes ellos tienen un problema y tienen necesidad de ayuda nosotros estamos colaborando y deberemos colaborar mucho más con ellos pero esto es un todo integrado de poco vale eliminar núcleos yihadistas en Malí o en la República Centroafricana si mientras tanto esos regímenes no se fortalecen esos regímenes no se asientan esos regímenes no dan expectativa de futuro a su gente de nada vale el uso de la fuerza por legítima e inteligente que sea si no hay una labor política previa que asiente esos regímenes políticos esas sociedades y ayude a resolver su problema en estos momentos de identidad sobre qué es ser musulmán en un mundo globalizado y dicho esto ya habló casi una hora así que doña María devuelvo la palabra aplausos aplausos